Hola que tal amigos de CineLínea, los saludas amigo Elias Barrasco, que creen el día de hoy nos venimos para cerrar con broche de oro este bonito 2022, también con una obra que se despide, que también cierra temporada, pero, pero que no se va, no se, bueno se va del teatro porque obviamente el teatro pues tiene, tiene otros compromisos, pero bueno ya prometieron de que van a regresar y en verdad esperemos que regresen porque acabamos de ver una obra realmente maravillosa y miren nos referimos justamente a los monstruos que bueno se presentó aquí en el foro lucerna, aquí en el teatro milán y que está protagonizada por, voy a leer a este coro, por Anaí Ayue y Alejandro de la Madrid, realmente dos personas haciendo algo que yo no esperaba, un musical, sí exactamente, así como pueden ver, nos en el programa, esto es un musical pero a la vez resulta ser como un tipo monólogo porque él y ella son unos padres, él es un padre soltero y bueno obviamente tiene un hijo del cual pues está muy feliz, muy orgulloso, pero a lo largo de la obra vamos a ver que realmente tiene ciertos problemas, ella, ella sí está casada aunque no está muy muy contenta con el marido tiene muchos problemas, pero está muy feliz con su hija aunque también la hija le salió una verdadera fichita y a lo largo, a lo largo de la obra podemos encontrar que no se sabe si ellos o los hijos son los monstruos porque no saben en verdad lo divertida que comienza la obra, pero como poco a poco empieza a dar un giro muy dramático para terminar en un drama total y absoluto, en verdad vale totalmente la pena, las canciones son entrañables, son maravillosas, son muy fuertes, el final es en verdad fuerte, las actuaciones son en verdad brillantes, en verdad me encantó la obra, no saben, a pesar de que el póster, porque bueno realmente este es el programa, pero realmente es el póster, realmente no te invita a nada, no te dice gran cosa y mucho menos te dice que es un musical, aquí yo estoy viendo que realmente pues no dice que es un musical, pero sí en efecto es un musical y no saben qué musical, lo comentábamos que es como un monólogo de ella y de él a sus hijos, pero en ciertos momentos interactúan, interactúan como personajes, o sea no crean que es la típica obra donde él y ella y se conocen, o sea no, no tiene nada que ver, ella se avienta su speech, él se avienta su speech y en pequeños momentos ellos, ellos se, pues ahora sí que se tendrán que encontrar para, pues ahora sí que para redondear un poco más la trama, que en verdad es, es, híjole es fuerte, el final es en verdad estremecedor, no se la pueden perder y aparte el día de hoy que fue el cierre de temporada, estuvo la gran cantante y actriz Lisset y les vamos a dejar un poco de la revelación de la placa y un poco de los agradecimientos finales. Yo soy Luis Barrascaut, me despido, ahora sí que tengan un hermoso, maravilloso e irrepetible 2023 y por favor vengan al teatro porque en verdad el teatro es algo que nos tiene el alma, es algo que nos encanta y sobre todo es una fuente de empleo para muchas y muchas, muchísimas personas. Yo los dejo entonces con esto, el póster que va allá arriba, por eso me vine para acá, porque es muy lejos. Adiós. Bueno, pues buenas noches a todos, buenas raras noches a todos. Gracias por hacer una noche muy especial, por acompañarnos en una obra que para nosotros dos en particular significa mucho, gracias porque esta obra por supuesto que no sucedería sin una bandotota de personas que ahora las van a ver por aquí, justamente un micrófono de hermano, tengo dos opciones, pues si quiero un micrófono. Y entonces, pues nada, quiero dejar ahora a mi compañera y ahora les presentamos a todo, porque además tenemos una madrina que amamos muchísimo, que siempre las palabras se quedan muy cortitas para decirles el tamaño de ser humano que es, y de personas, de talentos y demás. Y además es mamá. Yo creo que ya llegó el momento de, no quiero decir más que gracias, que es un sueño cumplido. Hasta ahora la vi en Argentina hace unos cuatro o cinco años, allá es un éxito, se han ganado todos los premios y está hecha también por los actores. Y a veces, cuando yo era aquí a ver, salí de la sala conmovida, absolutamente me quedé ahí con ustedes, sin palabras. Y me quedé así, dije yo voy a hacer esto en México, y que Taurina, Vaca Francesa, y lo hice, gracias a Oscar Carnecero, nuestro productor, que confió, gracias a mi querido compañero, que se aguantó, porque si parece una cosa un poco fácil de hacer, pero acá adentro esto está en un cabrón, y terminamos un poquito chocmiana, este, pero creo que es un, algo que, de lo que no se habla, ¿no? Y que si no, no eres papá o mamá, fuiste hijo, entonces creo que el teatro es sana y este material tiene que llegar a este que hoy es un país y que haga. Muchas gracias, gracias. Gracias, presentables. A todos los sitios, primero con nada. A todos los sitios, primero con nada. Gracias. 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 Gracias.